Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un cálculo de las revoluciones por minuto de cada engranaje. Acá tenemos el engranaje motriz, que va a ser el 1, tenemos un engranaje color café, uno color turquesa y uno verde, que son los mismos que están representados acá en este esquema. Entonces la idea es poder sacar el cálculo de cuántas son las revoluciones por minuto de cada engranaje y esto es bastante sencillo. Primero hay que identificar los engranajes, acá tenemos el, este va a ser el engranaje número 1, este va a ser el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces lo que estamos haciendo acá es primero identificar los engranajes que están en este tren de engranajes compuestos. Es compuesto porque acá por ejemplo en el tren de engranajes 2 y 3 hay un eje y están en un eje montado, entonces eso ya quiere decir que es un engranaje compuesto. Si cada engranaje estuviese en un eje estuviese en un eje, digamos, sería un tren de engranajes simple, pero en este caso es compuesto. Entonces ahora lo que se podría hacer para facilitar el trabajo es colocar aquí engranajes y lo vamos a identificar, después vamos a colocar el número de dientes y después vamos a colocar las RPM, las revoluciones por minuto. Entonces acá podemos hacer un cuadro, ¿no es cierto? Ahí. Entonces tenemos, acá tenemos el engranaje 1, el 2, el 3, y acá vamos a tener el número 4. Entonces acá cerramos esta tabla, ustedes lo pueden hacer de mejor forma, obviamente. Ahí tenemos los 4 engranajes que están, acá se pueden ver, están trabajando. Ahora el engranaje 1 lo voy a colocar acá con la letra M que va directamente al motor o motriz. Entonces ya teniendo eso vamos a colocar aquí colores para que no los perdamos. Ahí estamos. Entonces ahora tenemos que saber el número de dientes. Entonces acá vamos a abrir esto y tenemos el primer engranaje que va al motor, tiene 10 dientes. Los dientes se representan con la letra Z. Entonces tenemos 10. El segundo son 15. El tercero es 9. Y el cuarto 13. Ahora, en el caso hipotético, vamos a suponer que el engranaje número 1, que está al motor, teniendo un motor de 9 volt, bastante chiquitito, gira a 9200 revoluciones por minuto. Entonces acá vamos a colocar 9200 9200 revoluciones por minuto. Entonces acá la relación es esta. Se expresa de la siguiente forma. N1 por Z1 es igual a N2 por Z2. O sea, quiere decir, la revolución de revoluciones por minuto del primer engranaje que se representa con N1 se multiplica por la cantidad de dientes de Z1 y después tenemos la incógnita ¿no es cierto? N2 y ya sabemos el Z2 y acá tenemos que que reemplazar. Entonces vamos a colocar el caso hipotético que tenemos 9200 ¿no es cierto? multiplicado por 10 es igual al N2 multiplicado por el Z2 que es 15. Entonces tenemos eso a eso a eso 9200 ¿no es cierto? ustedes tienen que multiplicarlo por 10 92.000 y acá el N ahí el 15 pasa obviamente dividiendo entonces es igual N N2 ¿no es cierto? N1 ya lo tenemos serían los 92.000 dividido por 15 entonces da 6.103 y bueno dice un periódico más adelante entonces acá colocamos el 6,133 aquí son los mismos entonces ahora la pregunta ¿cuánto vale este de acá? ¿no es cierto? este que está aquí ¿a cuánto le vale? entonces acá el cuento es el siguiente como es un engranaje de tren compuesto el engranaje número 2 el tren número 2 está montado está montado en el mismo eje que el 3 o sea comparten la misma revolución entonces simplemente ustedes tienen que colocar el mismo valor entonces ya tenemos que el N3 es igual a 6.33 ¿no es cierto? ahora tenemos que despejar el N4 entonces sería en este caso N3 por Z3 es igual a N4 por Z4 entonces el N3 son 6.133 por 9 es igual a la incógnita por 13 entonces ahora multiplican multiplican acá lo voy a dejar sin ahí 6.133 por 9 da 5 1 9 7 es igual a N4 y esto lo dividen por 13 entonces N4 es igual lo dividen por 13 4.245 RPM entonces acá tenemos que el último engrenaje gira a 4.245 RPM entonces tenemos los datos tenemos los datos tenemos vamos a marcarlo de color aquí tenemos ese dato que es el N4 N3 N2 y el N1 lo sabíamos los dan el N1 entonces ahí estaría entonces de esta forma así muy sencilla se puede sacar el cálculo de revoluciones por minuto de un tren de engrenaje simple y uno compuesto recuerden que este es el compuesto nunca hay que olvidar que estando por ejemplo si hubiese acá en el 4 otro engranaje esté al lado intentando justo aquí por ejemplo aquí otro engranaje vamos a poner ¿no es cierto? sigue siendo compuesto si yo tengo nueve engranajes ¿no es cierto? y ya uno está montado arriba del otro ya es compuesto entonces la fórmula es bastante sencilla entonces como pueden ver el el engrenaje el engrenaje uno ¿no es cierto? que es 9200 revoluciones y el engrenaje 4 o sea la salida del tren de engrenaje son 4245 claramente ¿no es cierto? 4245 es un engrenaje de tipo un tren de engrenaje de tipo reductor esto porque el engrenaje de motriz que está el uno en este caso ¿no es cierto? el uno está girando mucho más rápido que el engrenaje número 4 si fuese viceversa si el último engrenaje girase en más revoluciones sería un engrenaje de tipo amplificador ¿no es cierto? amplifica ¿no es cierto? la cantidad de vueltas entonces en este caso va a ser reductor bueno y así de simple como pueden ver se calcula un tren de engranaje de tipo compuesto y también la misma fórmula con un tren de engranaje simple bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¿no es cierto?